Dios, yo le había dicho a Mano Fernando que si iba a venir, porque yo estaba un poquito enfermo, si iba a venir solo iba a predicar un culto y me retiraba, pero decidí quedarme al segundo, espero unos minutos llevar la palabra, gracias por darme un buen tiempo, yo necesito llegar a la casa, descansar, porque mañana tengo culto a las 9, de mero Dios amanecemos vivos y a las 5 tenemos que estar en otro lado, mire esto del ministerio no da descanso, entonces gracias hermano Fernando por la invitación y gracias por su comprensión, porque le dije mire hermano, llego a uno nada más porque no aguanto, estaba malito, pero Dios da nuevas fuerzas, Hebreos capítulo 11 versículo 1, Hebreos capítulo 11 versículo 1, Hebreos capítulo hace tal vez 28 años yo cumplo ahorita en agosto 30 años de estar predicando pero hace 30 años yo empecé en un programa de radio se llamaba Jesucristo el rey de gloria y empecé en la radio y me empezaron a invitar actividades y una tras otra mire hermano para la gloria a Dios son 30 años, todavía seguimos ahora ya no es radio, ahora es en Facebook en TikTok tenemos ahí unas páginas así que Dios bendiga al hermano Fernando que siga en la radio así empiezan los grandes ministerios Hebreos 11 1 ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la seguridad de lo que no se ve ¿cuánto dicen amén? siéntese un ratito hermano creo que ni encontró el pasaje o lo encontró ¿no? ¿ah? ¿le encontró? bueno, ah bien ¿por qué no debemos perder la fe? Deuteronomios 32 4 ¿por qué no debemos perder la fe? dice su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos Dios de fidelidad y sin injusticia justo y recto es Él ¿por qué el hombre no debe perder la fe? porque Dios su fidelidad es para siempre levantenme las manos que creemos que Dios es fiel el que falla es el hombre Dios sigue siendo fiel el que da la espalda es el hombre Dios siempre está allí para la gloria de su nombre el que se aleja es el hombre Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos alguien diga gloria a Dios en esta noche levante su mano derecha y diga Señor gracias por tu fidelidad el hombre hoy está mañana da la espalda el hombre hoy está mañana se va por eso maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre Dios sigue siendo fiel alguien abra sus labios y diga Dios es fiel números capítulo 23 versículo 19 use su biblia conmigo números 23 19 dice Dios no es hombre para que miente ni hijo de hombre para que se arrepienta por qué no debo perder la fe porque Dios no miente y mentiroso es el hombre Dios no miente levátenme la mano a los que le creen a Dios todavía no sé cuántos años tenga usted yo tengo 46 voy a cumplir en Augusto y he pasado en mi ministerio en mi vida mentiras he pasado hipocresía pero es que el hombre es así en cambio Dios no miente Él es el mismo de ayer de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos por eso es que esta noche la gloria es para Él plante su mano derecha y diga Dios no miente yo estaba viendo que hay muchas jovencitas aquí en el culto hoy las jovencitas y los jóvenes lloran por el novio cuando uno le pregunta dice por qué está usted llorando es que Él me engañó es que el hombre es así es que Él me dio la espalda es que el hombre es así mamita es que Él Él tenía otra y también me tenía a mí es que el hombre es así aleluya en cambio Dios no miente eso Dios es lindo amoroso fiel recto justo y a su nombre sea la gloria en esta noche cuando dicen gloria a Dios todo lo que Dios dijo que iba a hacer lo va a hacer para la gloria a su nombre la suegra miente el yerno miente la persona miente y hay gente que piensa que Dios es igual que la gente imposible Dios es Dios y Él permanece fiel el hombre te puede dar la espalda puede decirte que te ama el hombre puede decirte que te quiere Dios estará contigo todos los días dice el Señor no te dejaré ni te desampararé alguien diga amén en esta hora vaya conmigo al libro de Lamentaciones 3.22 Lamentaciones 3.22 dice que las misericordias del Señor jamás terminan pues nunca fallan sus bondades porque no debemos perder la fe porque su misericordia es para siempre levánteme la mano los agradecidos con Dios por su misericordia usted está aquí por su misericordia usted está vivo por su misericordia usted va a dormir hoy en la noche va a descansar por su misericordia usted se va a levantar mañana por su misericordia alguien diga amén a eso es por su misericordia nadie tiene asegurado que va a levantarse mañana es por su misericordia usted le dio covid y no murió es por su misericordia yo estoy aquí predicando por su misericordia denle un aplauso a Dios por su misericordia hemos sido perdonados por su misericordia estamos en el evangelio por su misericordia por eso es que deberíamos de venir al culto a decir amén a decir gloria a Dios a darle palmas al Señor a danzar en el espíritu a cantar porque estamos vivos por su misericordia hay gente que en esta hora a las 7 de la noche con 20 minutos está en una cárcel a esta hora hay gente que a las 7 con 20 minutos en esta hora está durmiendo en la calle está en un hospital usted está aquí por su misericordia diga gracias Señor por tu misericordia levante su mano diga gracias Señor por tu misericordia yo tengo 30 años de ser pastor y hay una sola cosa que yo no me he acostumbrado todavía y es la gente que viene a dormir a la iglesia es la gente que viene de mala gana a la iglesia sabe por qué no me acostumbro porque usted debería de venir aquí a gritar a alabar a bendecir a glorificar al Señor porque usted está aquí por su misericordia yo bendiga a la hermana que cantó los coros que garganta para cantar los coros que pulmones para cantar los coros imagínese si así cantáramos todos Dios mío los cultos fueran unos grandes cultos pero hoy la gente viene de mala gana a la iglesia yo cuando empecé el evangelio hace años yo era el primero que llevaba al culto una hora antes llegaba al culto y me iba de último para mí los cultos se hacían chiquitos porque uno ama al Señor y la gente está aburrida por los cultos ya ni espera la oración final olvidó la misericordia ¿cuántos están vivos por su misericordia? ¿cuántos están aquí por su misericordia? alguien diga amén diga gracias Señor por tu misericordia aleluya Deuteronomios capítulo 31 mire que dice el versículo 6 31.6 esforzaos y cobrar ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejará ni te desamparará ¿por qué no debemos perder la fe? porque nunca te ha abandonado el Señor nunca te ha abandonado el Señor Él está con su pueblo Él está con su iglesia Él está con lo suyo levante su mano derecha y diga gracias Señor porque no me has abandonado Él no te ha abandonado Él no te ha dejado Él siempre está allí Él está aquí en esta tarde Él está aquí en esta tarde ¿cuántos creen que Él está aquí en esta tarde? ¿cuántos creen que Él está aquí en esta iglesia? Él nunca te ha abandonado llega un tiempo del hombre se va y el hombre da la espalda Él siempre sigue ahí en el momento más difícil en el momento más difícil de mi vida yo siempre he aprendido a confiar en el Señor levante su mano derecha y diga gracias Señor porque no me has dejado vamos diga gracias Señor porque no me has dejado ahí va ahí va ahí va mantenga su mano levantada diga gracias Señor porque no me has dejado gracias gracias Señor porque no me has dejado no sé para quién es esta palabra me dice Dios que yo te diga te he visto llorar te he visto sufrir pero yo siempre he estado ahí a veces has llorado y has dicho Señor se fueron pero yo siempre he estado ahí a veces has dicho Señor pero porque nadie me llama nadie me hace caso pero yo sigo ahí Señor pero donde están mis hermanos que lloren por ellos que yo clamé por ellos hoy que yo necesito de ellos Señor donde están todos se fueron pero yo sigo ahí dice el Señor en tus momentos de dolor yo he estado ahí aunque parece que estás sola aunque parece que estás solo yo sigo estando ahí yo prometí estar contigo siempre y estaré contigo siempre yo no te voy a abandonar en ningún momento dice el Señor conozco tus lágrimas conozco tu angustia y conozco tu tribulación conozco los problemas de ayer conozco la angustia de ayer conozco el dolor de ayer mas mi gracia todavía te sostiene el hombre ha querido votarte el hombre ha querido destruirte el diablo ha querido ver tu vergüenza pero mi misericordia siempre ha estado ahí acuérdate que hace días estaba llorando hace días estaba llorando hace días estaba llorando y yo vi tu oración y yo vi tu clamor y yo vi tu dolor y yo me acerqué a ti y yo te abrazé siento la gloria de Dios siento la gloria de Dios siento la gloria de Dios alguien levante su mano derecha y diga nunca me he abandonado diga problema Dios nunca me he abandonado chisme Dios nunca me ha dejado calumnia Dios nunca me ha abandonado Dios siempre ha estado ahí fue el hombre el que te dio la espalda fue el hombre el que te abandonó fue el hombre el que dijo me voy fue el hombre el que te criticó pero yo soy Macay donde yo estaba en la tarde descansando y llorando un momento el Espíritu Santo me decía dile a mi pueblo que yo estoy con ellos dile a mi pueblo que no le he abandonado dile a mi pueblo que mi poder está ahí dile a mi pueblo que no le voy a dejar que no le voy a desamparar dile a mi iglesia que va a estar esta noche en este culto que yo soy su Dios que yo soy su Señor que yo soy su Salvador que yo soy su Rey que yo soy el Dios mira y va 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 aquí Señor está aquí está aquí está aquí yo estoy aquí me decía el Señor dile a mi pueblo que yo sigo ahí dile a mi iglesia que mi mano no se ha cortado dile que le vuelvo a levantar que le vuelvo a honrar que le vuelvo a poner en alto dile que no esté triste que el que se fue aunque no regrese yo sigo allí dile que yo permití esa dificultad para que aprenda dile a mi pueblo dile a mi pueblo que el que se fue se fue que aunque le den la espalda que aunque lo abandone yo sigo ahí 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 y más allá siento a Dios para quien sea esta palabra dice el Señor yo te vuelvo a levantar yo te vuelvo a honrar yo vuelvo a ponerte en alto yo vuelvo a quitar tu vergüenza esta aquí está aquí esta aquí esta aquí yo lo siento esta aquí yo lo siento esta aquí yo lo siento yo lo siento yo lo siento póngase de pie el que cree que está aquí Póngase de pie al que cree que Él está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí, 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 aquí 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 Yo te vuelvo a levantar, yo te vuelvo a honrar y te vuelvo a poner en alto Porque yo soy tu Dios, yo quito ese vestido de luto Yo quito ese vestido de enfermedad, yo te vuelvo a honrar Si yo no te abandoné Fue el hombre el que se fue, fue el hombre el que se fue Así me dice Dios para quien sea esta palabra Fue el hombre el que se fue, fue el hombre el que dijo me voy Pero yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí, yo sigo ahí Mi pueblo yo sigo ahí Yo sigo ahí Era necesario que yo se fuera Era necesario la crítica, era necesario el dolor Era necesario que te criticaran Era necesario que el hombre te odiara Para que mi amor se perfeccione en ti Para que mis brazos Se extiendan para ti Para que te ame, para que te llevas Pueblo Yo no te abandoné A quien Dios le esté hablando Me dice Dios que yo te diga Yo no te abandoné Yo no te dejé Yo siempre he estado ahí Si te tengo a ti mi Señor Lo tengo todo No me importa nada más si te tengo a ti Usted sabe esa verdad Si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada yo quiero Mi Señor Alguien sienta su presencia Alguien sienta su gloria Mira y va, y va, y va, y va Como te abraza, te abraza, te abraza Si te tengo a ti Si te tengo a ti Si te tengo a ti mi Señor Si te tengo Si te tengo a ti Si te tengo a ti Vamos a ver ahí Si te tengo a ti Si te tengo a ti Señor Que lindo Vamos dale gloria Dale gloria Dale gloria Dale gloria Aquí está Él Aquí está Él Aquí está Él Aquí está Él Levante su mano Adore, 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 adore Para quien sea esta palabra Me dice Dios que yo te diga Mi amor está contigo Dice Jehová Mi poder está contigo Mi mano poderosa Que no sea apartado de ti Ay, siento a Dios Ay, ay, ay Shana Kandara Maseo Arriban Sokima Que ella mujer que está Está allá atrás La del velo blanco Yo veo en personaje blanco Que te abraza Y me dice Dios Dile a mi hija Que yo no le he abandonado Que no le he dejado Dile que yo siempre sigo ahí Dile que yo estoy ahí Dile que en ese proceso Yo le voy a dar la victoria Ah Dile que Satanás No se saldrá con la suya Dile que verá Mi poder y mi unción Dile que verá El poder de mi Espíritu Santo Dile que más poderoso Es el que está con ella Que el que está Con aquellos que se levantaron Dile que yo voy a dar La victoria Ore, 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 pueblo Ore, pueblo Ore, pueblo Que aquí anda yo abajo Hay un fuego corriendo En las televisoras Que está transmitiendo Hay una unción poderosa En las televisoras Que está transmitiendo vamos la iglesia desde este lugar hay una gloria de Dios sobre la gente que está allá mira la gloria de Dios que está aquí aquí hay gente que ama aquí hay gente que ama papá aquí hay gente que ama su gloria ama su presencia ama su poder fuego de Dios fuego de Dios hable su lengua hable su lengua ay que lindo que lindo gloria a Dios que lindo que lindo para la gente que está transmitiendo allá yo recibí esta palabra y me decía el Señor dile a mi pueblo que yo sigo siendo fiel que yo estoy ahí que mi gracia no sea apartado de ellos que mi poder está ahí dile que lo sostengo con mi mano con mi mano me decía el Señor dile a mi iglesia que viene junio, julio y agosto pero que no se desespere que mi mano está ahí llorarás, te perseguirán, te difamarán el diablo meterá mucho en la cárcel pero dile que mi mano le sostiene le guarda le protege dile que junio, julio y agosto serán meses de angustia de dolor, de tribulación para mi pueblo en Guatemala Centroamérica, México y parte de Latinoamérica pero mi mano mi mano no se ha cortado mi poder sigue ahí mi gracia sigue ahí mi gracia sigue ahí aquella muchacha que está con el suéter corinto que está hincada ahí atrás yo no te conozco muchacha pero me dice Dios yo voy a usar esa mujer yo voy a usar esa mujer yo voy a usar esa mujer ahí en el piso donde tú estás ahora hay un fuego sobre ti yo voy a usar esa mujer yo voy a usar esa mujer yo voy a usar esa mujer con poder y gloria yo voy a usar esa mujer me decía el Señor yo voy a usar esa mujer me decía mi Señor ¡Más! 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 ¡Fernando! Fernando tus cantos van a empezar a ser escuchados y escuchados y escuchados y Dios va a empezar a abrir puertas y puerta tras puerta y bendición tras bendición viene sobre ti ese es el tiempo que yo te honre que yo te levante que yo te promuevo Fernando tu nombre va a ser escuchado en varios lugares pero sé fiel como hasta ahora sé humilde como hasta ahora buscame como hasta ahora oh Señor oh Señor 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 reciba reciba la gloria reciba la honra reciba la honra reciba la honra reciba la honra siga orando aquí está el Espíritu Santo siga orando aquí está el poder de Dios está la gloria de Jehová gracias Señor por su respaldo gracias Señor por su respaldo mi alma te alaba Jehová bendito sea su nombre gracias hermano gracias 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 Amén.